Y muy bien damas y caballeros sean todos muy bienvenidos a otra partida profesional de StarCraft 2 En esta ocasión les traigo una partida entre Parting y Beyond Así es damas y caballeros, dos jugadores que no se veían hace mucho tiempo en el canal Dije, había otra partida muy interesante y que a lo mejor se las traigo mañana o algo por el estilo Que era entre Dark y Maru gente, una partida entre Dark y Maru Otra más que era en el mismo mapa de la partida que vimos ayer entre Rogue y Maru Y claro, era el mismo mapa gente, la duración también era bastante similar Entonces iba a parecer como que era el mismo video que les traje ayer Por lo tanto decidí buscar un poquito más dentro de las replays que me proporciona AlphaX Para poder traerle gente, que son replays todas de este mes, son replays que se jugaron recientemente gente Y nada, encontré esta entre Beyond y Parting Y me pareció muy interesante porque hace mucho rato que nos vemos a un protos jugar gente Mucho menos un proto en contra de Terran Así que, bien, vamos a presentar a otros jugadores porque por acá tenemos a Parting en la parte inferior del mapa Jugando con el protos de color rojo Y en la parte superior tenemos nada más y nada menos que a Beyond jugando con el Terran de color azul Gente, estos son otros jugadores el día de hoy Recuerden reventar el botón de like gente Y si es que vienen después del stream gente, del stream de comandantes Espero que hayan puesto bien la contraseña y todo eso Depende gente, depende Creo que me arrejeé un poco al decir eso, pero no, no Olvídele gente, está bien, está bien Y vamos a ver lo que pasa porque Beyond está sacando por aquí lo que es una barraca Una barraca tranquilamente sacando un marino Lo que significa que se va a asaltar el Reaper Y va a abrir probablemente con reactor gente Y vaya a unas dos, la verdad es que el meta de Terran en contra de protos está bien confuso gente Ahora mismo porque hace mucho, mucho tiempo que no vemos partidas profesionales de Starcraft 2 De las partidas profesionales de Starcraft 2, de protos en contra de Terran me refiero Entonces, que hacen los Terran en contra de protos y que hacen los protos en contra de Terran Ahora mismo en el meta actual de Starcraft 2 Es un poquito de misterio Miren, no tenía idea de este pequeño detalle de Starcraft 2 No hay como un protos Como Como calcificado ahí gente, como si fuera un... ¿Cómo se llama esto? Como si hubiera estado en el Vesubio Una cosa así Reventado el pobre protos ese Pero bueno, se viene a exorción por parte de los dos jugadores ahora mismo Así que esta partida nos va a servir muchísimo De hecho, para ver como se juega realmente ahora En alto nivel competitivo el protos en contra de Terran Porque claro, el protos, el Terran en contra de Ser Nos lo sabemos de memoria gente Nos lo sabemos completamente de memoria Como funciona, todas las posibilidades que hay Toda la gama de posibilidades que puede hacer el jugador Terran Para poder lidiar en contra de un Ser Todo lo que pueda hacer un Sergen Para lidiar en contra de Terran Pero claro, ahora lo que estamos viendo Es un segundo cuartel por parte del jugador Bien, y está viniendo de una manera bastante económica Gente, está sacando la tercera base Ridículamente rápida gente Pero ridículamente rápido O sea No tiene ningún sentido Llega la Depta por aquí Logra matar a un marino Ojo con la mega Depta de la muerte La Depta de la cinemática Que se va de ahí Gente, los marines Mientras tanto en la parte de abajo Que intentan hacerle una especie de sandwich La Depta está a punto de completar lo que es el Shade Y se va de ahí la Depta Habiéndose llevado un BCE y un marín No está mal gente El número Tomas y caballeros Que acabamos de ver Ahora Intenta volverse nuevamente Hacia la parte superior del jugador Parting Entrar No creo que continúe Mejor dicho con el Shade Así que hasta ahí no va a llegar a la acción De momento Ojito con Pion Que está persiguiendo a una de las Deptas Que está a punto de caer Y mientras tanto Que se viene por aquí Portal y complejo de robótica Ojo por parte del jugador Protoss Parting Es así que no Es un poquito nueva gente No les voy a mentir Es un poquito a poquito nueva La del complejo de robótica Hemos visto a varios jugadores Protoss Relativamente recientemente Abrir con Stargate En contra de Terran Y siendo Parting Un jugador que tiene De los mejores micros del mundo De hecho el otro jugador Que tiene uno de los mejores micros También es Beyond Uno de los jugadores Completamente Reconocidos por el micro manejo De unidades que tienen Los dos jugadores Entre tanto Terran Y Protoss Son jugadores que se han hecho Bastante famosos Por el micro que tienen Entonces claro Ver a los dos jugadores Del mejor micro Y ver a Parting Que está perdiéndose Una oportunidad De ir con Stargate En contra de Terran Bueno Será Será A lo mejor quizás No es tan meta Como nosotros pensamos Porque lo que se viene Al final del día Son DTs Está sacando en estos momentos Dark Shrine El jugador Parting Está sacando también Lo que es una Prima de transposición Lo está mandando a través del mapa Mientras están abriendo Y abriendo Y abriendo ya Lo que son las portales De transposición Cuantos portales son Uno, dos, tres portales Imagino que se vendrá Un cuarto de camino O si no una tercera base De camino por parte Del jugador Parting Pero lo que sí sabemos Es que ya se está mandando A través del mapa Y de momento Estas son las pérdidas Ligera victoria Para Parting Al final del día Bueno Se va para la parte superior Con su Prima de transposición Y vamos a ver realmente Cuánto va a poder hacer Con estos tres Templarios oscuros Va a meter dos Dentro del Prima de transposición Y se va a meter directamente A la base principal Mientras se ataca por acá Pero parece que Parece que Mion Lo está viendo absolutamente todo Está sacando detección También por aquí En la natural Y no se demora mucho En salir la detección Realmente El Prima de transposición Por aquí está siendo contestado Un poquito Pero empiezan a caer rápidamente Las tropas Y no hay scan Por parte del jugador Bjorn Simplemente no hay scan Y está perdiendo Una cantidad enorme De tropas No pierde mucho No se me cayó el internet Gente No pierde mucho VCE Por aquí gente Y en la parte de abajo Parece que tampoco Partió mucho De hecho lleva cero kills Probablemente apretó un F2 Gente Probablemente apretó un F2 Ah lo más probable Es que haya apretado un F2 Gente El jugador Parting Y se equivocó ahí De hecho se tiene que haber equivocado Porque ese DT De la parte inferior No tenía que haber subido Sino había Había un solo scan Y el scan ya se usó Tenía que haber secretado En la parte de abajo Llevándose kills de VCE Realmente no vimos Mucho de cómo se desarrolló La acción ahí Pero No se vio muy limpio Realmente por parte Del jugador Parting Cuando terminó perdiendo Un solo DT Por nueve marines Bueno Ocho marines Y dos VCE Que es lo que perdió ahí No estuvo mal gente No estuvo mal tampoco El daño que hizo Parting Ahora ¿Qué tenemos por parte de Parting? Gente Tenemos en la parte de abajo Tenemos una tercera base La tercera base Por parte de Mion Ya está completamente lista Y acá está El drop de doble Arconte Gente No hay nada más horrible Que tener que lidiar con esta cosa Gente El daño de área que presenta Y también el micro De la De la ¿Cómo se llama? De la prima transposición Mira la cantidad de kills Que se llevó por nada Gente Cómo ascendió el número Gente De Muertes En el equipo Terran Wow Eso fue pero Horrible ver eso Gente Es la magia protos Al final del día Gente Es la verdadera magia protos Realmente De repente uno se pone a pensar Y se pone a comparar A estas razas nuevas Que están saliendo Y lo compara con la raza protos Y es bastante parecida a la cosa No es tan No es tan loco pensar Que la raza protos Si está bien fuerte ¿No es cierto? Cuando uno ve este tipo de cosas Claro Después cuando uno ve a un Terran Hacer estima más click Con full medivac marauder Cambia la cosa Obviamente Bueno Tenemos por aquí gente Dos arcontes Que se van a la parte de abajo De la línea de minerales Tenemos harto daño de área Pero el rango No está acompañando a los arcontes Gente El focus Ojito que tiene que pensárselo Muy bien A quien le hace el focus Gente Porque si le hace el focus A la medivac O sea perdón A la medivac Al prisma de transposición Bueno Y se lleva más Y más kills Y no pierde absolutamente nada Claro Tiene que tener ojo Con los escudos De los arcontes Porque ya están a punto De morir Tampoco es que están Queden para siempre Los arcontes Pero ahí están gente Hicieron mucho daño Hicieron La cantidad de daño Es casi 10 veces más Casi 10 veces más Gente de lo que ha perdido Parting Es impresionante Ahora Parting está añadiendo Unos cuantos Cañones de fotones Por aquí en la parte De su tercera base Está sacando lo que es La carga de los celos Y va a sacar todo el daño de área Y de momento Esto me huele Y me suena Al típico protos En contra de Terran Gente En el cual no ha cambiado nada En el cual se sacan Colosos Hasta que hayan Vikingos Después se sacan Altos templarios Hasta que hayan ghost Y por último Se sacan Disruptores Gente Tratando de estrujar Lo más posible Lo que es el daño de área Que tienen los protos Al final del día Así funcionaba antes Y así sigue funcionando Tal parece Se viene drop de doble Medivac Por parte del jugador Bion Lo logro de interceptar Por aquí un pequeño grupo De uff De persecutores Lo cual le hacen Un focus fire Bastante bestia Por aquí a lo que es Eso gente Y wow Parting gente Parting 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 Blink hacia adelante Pierde un par de Persecutores Por ahí en el camino Pero Claro Logra deshacerse también De muchísimo 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 Más Y recordemos que hay blink Por lo tanto Uff Wow Wow Yo pensé que no se iba a llevar Todo Parting gente Realmente no pensé que se iba a llevar Todo Y encima se viene Cuarta base Parting tiene ojos Realmente Ah claro Tiene un observer Acá Claro Bueno eso Eso explica todo Gente Tiene un observer acá Bueno ahí está Tenía un observer aquí Lo vio venir Descaradamente al jugador Bion Y lo interceptó Pero sin el más mínimo Asco El jugador Parting Y mientras tanto Manda por aquí lo que es Un persecutor Para también interceptar Cualquier otro tipo de media Que se quiera venir por el costado Pero ya Bion Empieza a tener una producción Bastante considerable Tiene una muy buena cantidad De marauders Ya a estas alturas De la partida Recordemos que en contra De hacerse sacan en el late game Los marauders Pero aquí en Contra Terran Se tienen que sacar en el early Porque en contra de protos Porque claro Todo lo que es protos Es relativamente débil De hecho es bastante débil En contra de los merodeadores Ahora tenemos el ejército De parting El cual realmente No tiene prácticamente Nada que sea especialmente fuerte En contra de marauders Quizás los persecutores Le hacen un poquitín de daño extra Pero al mismo tiempo Los persecutores mueren súper rápido En contra de marauders Por lo tanto Los marauders son especialmente buenos En contra de todo este ejército Que tiene por aquí El jugador parting Hay tanque de aseo Damos y cabrón por aquí Los celos con carga De momento no parece ser Como que vayan a lograrlo Así que hasta ahí no va a llegar Esperan a que llegue Un segundo coloso Creo que la producción De vikingos Ya empieza a coserse Por parte del jugador Bion Parting Está rotando para la parte inferior Del mapa Gente acercándose al centro Y ahora rotando Hacia la izquierda Para ver si puede Desde otro ángulo Gente atrapar Mal posicionado a Bion Mientras saca ojo A lo que es El andar sombrío Gente el blink Para los Templarios oscuros Ojito con eso Otro tanque Ha sido increíblemente Bien posicionado Por parte del jugador Bion Pero parting Se tira encima de él Y pierde muchísimo más De lo que cuesta Al final del día Uno de esos Bueno uno de esos Gente Uno de esos Tanques de aseo Se vienen muchísimo más Celots Una transposición De 8 celots Gente 800 de minerales Se acaba de gastar ahí El jugador parting Mientras sigue intentando Meter presión Todavía tiene con vida A los dos colosos Todavía tiene con vida A los dos arcontes Uno tiene 18 Y el otro tiene 10 kills Gente Uy acá le pida Muy mal posicionado A un tanque de aseo El cual muere Completamente gratis Y se mete directamente A lo que es la natural Ojo a que tiene pase Completamente libre Para entrar a la natural Pero llega el resto De ese ejército terreno Y obviamente lo que menos quiere Es que lo pillen ahí Damas y caballeros En contra de la pared Damas y caballeros En la base principal Mientras tanto sigue intentando Micrar lo que son Los colosos Perdieron los escudos Los colosos Pero nada más Gente no han perdido Nada de HP Así que muy bueno el micro De momento metiéndolo ahí Lo que es el prisma de transposición Y dejándolo inmediatamente Para que no reciban daño De los ¿Cómo se llama esto? De los De los vikingos Ahora se viene inmediatamente Disruptores Aprovechando la tecnología De la plataforma de apoyo robótico Que tiene en este momento El jugador parting Y también de doble complejo De robótica Para sacar de a dos A la vez Así que no está nada más Se viene también justo Lo que es la transición a Ghost Pero claro Los Ghosts Si no hay alto templario realmente Y si no hay mucho arconte Ojo a Que bajan bastante En contra de Protoss No pueden tirar Snipes Tan libremente Como lo pueden En contra de Ser Recordemos que en contra de Ser Literalmente Todas las unidades Son biológicas Todas Por lo tanto El Snipe Puede contra todo En cambio En contra de Protoss Tenemos muchas unidades Que son robóticas Por lo tanto El Snipe No es tan fuerte En contra de Protoss Es el IMP Que es bastante fuerte En contra de Protoss Porque todas las unidades Tienen escudos Ahora Lo que se viene por abajo Gente Ah era un Observer Pensé que era un Zero Con carga Pero fíjense la visión Que tiene Me atira un DT por acá Tiene otro DT por acá Y tiene un Observer por acá Gente Lo está viendo Absolutamente todo Uy Tira Blink Y se va de ahí Y ya sabe Bion que hay DTs Con Blink Por lo tanto Ojo a Ojo con eso gente Hay DTs Con Blink Tenemos por la parte superior Del mapa Damos y caeros A Bion En cual todavía no puede salir Lo tiene completamente Encerrado Parting Mientras toma una quinta base En la parte inferior del mapa Se viene la rotación gente Por aquí a la torre Es el Naga Para tener toda la mitad Del mapa completamente cubierta Pero claro Lo que importa ahora mismo gente Para Parting Es el cambio tecnológico Es el Switch El cambiar de tecnología De Colossus A sacar ¿Cómo se llama esto? Disruptores gente Y tener una cantidad sólida De disruptores Porque ahora mismo ¿Cuántos tiene? Tiene 4 Y va a tener 6 Dentro de nada gente Y 6 disruptores En mucho tiempo En el cual El jugador Bion No va a poder Micrear cómodamente Porque es Nueva purificadora Tras Nueva purificadora Que va a tener que quitear Y mientras quitea No puede atacar Y es muy 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 molesto Para el jugador terranjente Tener que lidiar con eso Gente Es mucho micro Muy demandante Y al más mínimo descuido A la mínima que esté macreando Y no esté prestando la atención Se puede acercar Una nueva purificadora Y reventarle Prácticamente todo Es bastante horrible ¿Qué te pasa eso? Ahora se viene por aquí Con varias bolas de la muerte Gente El jugador Parting Tira por aquí Una nueva purificadora La cual Uy Conecta en contra De un tanque de aseo Lo deja bastante tocado Pero no alcanza a morir Damos y caeros Y mientras no alcanza a morir Gente Ojito que esto es un verdadero Desastre para Parting Un verdadero desastre para Parting Pierde un coloso Pierde bastante por ahí Pero al mismo tiempo Se le meten celos Con carga en la natural Al jugador Bion Y también le intentan matar Y llevarse varias 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 Kill Gente Pierde por lo menos 9 trabajadores Gente Pero claro La cosa ya está Se está empezando a dar vueltas Y en cuanto a mineral Se refiere Claramente Parting Ojo con él La nueva purificadora Que alcanza a conectar Igual Así que ahora si lleva Dos marauders por ahí Lo cual Igual es bastante gente Son más de 200 de mineral Más el Vespeno Todo eso Así que es bastante gente Esa nueva purificadora Conectó de una manera Pero espectacular Ahora Parting está Contra las cuerdas Gente Bion le saca 30 de su playa Parting gente Y se viene a la contra Porque obviamente No le va a dejar Ni el más mínimo tiempo De recuperarse Así que llegan por aquí Los sueros con carga Recordemos que tiene control De la torre Selnaga El jugador Parting Por lo tanto Estos dos disruptores Podrían haber hecho algo ahí Más o menos por sorpresa Pero era cuestión de tiempo Ya para que Bion Era el que tuviera El control de la torre Selnaga Y ya con eso Tiene visión de todo El área circundante Por lo tanto Se le va a hacer Prácticamente imposible Gente a Parting Conectar esas nuevas purificadoras Bion Está esperando estos refuerzos Probablemente para mandarse De cabeza A lo que es la base de Parting Se asegura la parte central del mapa A cuatro bases Cabe este Carpion Mientras Parting La verdad es que todavía Tiene una deficiencia De su play bastante grande Así que Bueno, acá está gente Se viene Bion Se viene una nueva purificadora Por aquí Media Ninja La cual conecta en contra De un Marauder La verdad es sólido Gente, un Marauder gratis Claro que sí Todo el rato Y mientras hace que Bion Se la viense dos veces Antes de mandarse En contra de Parting Ahora Parting Tiene una buena cantidad De celos Tiene cuatro Arcontes Lo cual se contradice Con la cantidad grande También que hay de Fantasmas Por parte de su rival Quiero decir Venían como cinco Saliendo a la vez Eso significa Vario EMP Eso significa Que Arcontes Con 10 de HP Claro, no sirven de mucho ¿Qué quieren que les cuente? No sirven de mucho Ahora se viene por la parte de arriba Apretaba Steam Pero lo estaban esperando Por acá Cae el EMP Pero no cae en contra Del Arcontes Lo cual es bastante malo Gente, son 350 Y por acá se vienen Un par de nuevas purificadoras Perfectas para lidiar En contra de ese tanque De obsedio Y ahora Bion Es el que está Claro, todo el rato Metiéndole presión a Parting Y claro, mientras Parting No reciba daño económico Realmente da un poquito Lo mismo, ¿cierto? Porque ahora se viene Una transición De esas que yo conozco Que son bien, bien, bien Potentes, gente Muy, 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 muy Potentes Se viene por aquí Vamos a caer A ser jugador Parting Y vamos a ver qué tal Porque por aquí Cae un Marauder Y se viene a una De las bases buenas De Parting Que es esta que está acá Una base recién tomada La cual ni siquiera Tiene los Vespenos tomados Intentaba hacer un Romba Y por acá Pero hay muchos Ser con carga Así que no puede Ni siquiera descargar Y por acá le pillan El ejército principal Damas y caros Al jugador Protoss Parting Creo que ya no le quedan Ni siquiera disruptores Estaban en la parte de arriba Los disruptores Vieron recién de camino Hay batería de escudo Puede haber incluso Sobrecarga de batería de escudo Le da lo mismo Damas y caros El jugador Parting Se manda de cabeza En contra de Avion Están todas sus unidades juntas Y el daño de área De los Arcontes Ojo, ah Que es bien real El daño de área De los Arcontes En especial con el Más 3 de ataque Ay, Dios, qué horror No le atina Damas y caros A lo que es el IMP Los Arcontes siguen a full de HP Obviamente le pegó a los celos Pero los celos Realmente tienen 50 Nomás de escudo No, no No es tanto, gente El escudo que tienen Los celos Como para tirarle el IMP Ahí Obviamente el blanco principal Son los Arcontes Ahora Tenía prisma de transposición Acá, así que se viene Una pequeña transposición De parte del jugador Prutus Y va a buscar por aquí En la parte central Interceptar a estas Medivacs Ojo, ah Que tiene que retroceder Con las Medivacs El jugador Bionce Que no quiere que se las intercepten ¿Cuántos persecutores tenemos? O sea, disruptores Mejor dicho 5 disruptores Lo cual es, claro Dejarlo así Así como así No, no No, gente Hay que proteger a los disruptores Que es el gran problema, gente Los disruptores no se pueden proteger A sí mismos Miren unos cuantos Snipes por aquí Logran matar un par de celos Pero realmente Obviamente los celos No son el objetivo prioritario Del Snipes Bueno, a menos que pase eso Ahí sí que, claro Muy bueno el Snipes Cabe destacar gente Muy buena el Snipes Ahora me pregunto ¿Qué será? ¿Se podrá estirar Una nueva purificadora Mientras se canaliza el Snipes? Porque así sería Bastante interesante Baitear al Snipes Y claro, eso cambia Un poquito la situación Y hace que Parting Tenga a los disruptores Aquí al frente Y caiga por aquí Lo que es una Cuántas nuevas purificadoras Pero ninguna de ellas conecta Le matan absolutamente Todo a Parting Porque dejó Los disruptores al frente Y ahora está completamente En retroceso Está completamente en huida Probablemente va a tirar Un más recall No tengo la menor idea De qué es lo que va a hacer Gente el jugador Parting Ahora mismo Pero ya le están llegando A esta base Y algo tiene que hacer ¡Uy! La nueva purificadora gigantesca Pero no conectó La nueva purificadora Porque no la me crió Parting Parting, Parting, Parting Acá acaba de tirar La partida a Parting gente Ese era lo que podía Salvarle la partida A Parting Y no lo hizo gente Y simplemente No lo hizo Vamos a ir caberos ¿Cómo es posible Que ninguna Con ningún IMP Conecte en contra De los arcontes loco Ahí sí recién Ahí están los DT's ¡Wow! Se salvó igual gente Se salvó igual No me lo puedo creer Los persecutores Blink hacia adelante Se llevó apenas Tres sondas No te lo puedo creer De hecho se llevó Justo las sondas Que estaban en el Vespeno Eso fue muy malo gente Eso no tenía que haber pasado Tres sondas Apenas Se llevó El Terranjante Vemos que todo tiene Blink De parte del jugador Pivotoso Así que Uh Ese Blink Un poquito mal tirado Gente Bueno Alcanzan a matarle Por ahí el DT Se vienen de a dos Disruptores a la vez Y creo que ahora sí Ahora sí cae la base Gente Del DT jugador Va a alcanzar a Recalear las sondas Y tenía otra base Por acá Así que tan mal No está gente Y de hecho tiene esta base Mirad al rico Que es exactamente A donde recaleó Así que realmente Tan mal no está Pero Claro Nos vemos por aquí A Bion Damas y caballeros Bion Tiene que gastar Un scan en un DT Perdiendo tres trabajadores Y todavía hay un Prisma De transposición acá Se me olvida ese detalle Gente Todavía hay un Prisma De transposición acá Tiene que mandarse rápido Con estos DT Jugador Parting Para que no Oh muy buen Muy buen Muy buen Focus gente Muy buen Focus Damas y caballeros Y claro Se me había olvidado Que el EMP También revela unidades Pero se lleva Tres tanques de asedio Por eso Wow Se me había olvidado Que el EMP También revela Las unidades camufladas Gente Claro También por eso Tiene que estar sacando Tanto Tanto de estos Gente El EMP Revela los DT Claro ¿Cómo se me olvidó eso? Bueno Tenemos por aquí Al jugador Bion Y tenemos mucho 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 Celos Una nueva Una nueva purificadora Que si ya Por ahí Un Marauder Eso tiene que ser Muy molesto Gente Andar perdiendo Un Marauder Gente Uff Una Widomine Que no alcanza A matar A un Disruptor Y un Disruptor Que queda con vida Gente Es lo peor Que le puede pasar A un Terran Ahora intentan romper Esto por acá Y se viene un Drop De una sola Widomine Por parte del jugador Bion El cual a la larga Puede ser Un desastre Bastante considerable Las nuevas purificadoras Que están ahí conectando Se entierra la Widomine Por acá Vamos a ver cuántas kills Se va a alcanzar a llevar Pum Dos No parece importarle mucho A la música A los aparting El cual conecta Por aquí una nueva purificadora Pero el micro Por parte de Bion Simplemente es impecable Esa no la alcanzó A migrar Muy bien Gente Tiene otra nueva purificadora Y se está llevando kills Gente Está recortando bastante El ejército del jugador Bion Recordemos que todavía Tiene una mina viuda Por acá Y que lo que va a colocar Un callón de fotones Para lidiar con ella Ok Perfecto Se vienen más persecutores Se vienen más celos Damas y caerlos Por parte del jugador parting Y tenemos también Una gran cantidad de disruptores O sea Tenemos siete disruptores Estas nuevas purificadoras Yo pensé que ya O sea perdón Estas Widomine Yo pensé que ya sabía Que estaban ahí Pero nada Se manda de cabeza gente La nueva purificadora De momento no conecta Ni tiene que quitear Y seguir quiteando Mientras los persecutores Pueden hacer un blink adelante Y posicionarse ya De cara a lo que es la batalla Ahora se vienen por aquí Más nuevas purificadoras Pero las pillan Muy fuera de posición Otra más gente por acá Que Uuu Si llevó una cantidad enorme De kills Esa nueva purificadora Gente Bien cuestionable Por parte de la gente A lo mejor no le hizo El focus correcto A lo mejor realmente Los ghosts no le pegan Tanto a los disruptores Gente Pero esa nueva purificadora Gente Quizás no tenían Cares conectadas Y detonan Muchísimos Marauder Gente De hecho Pierde gran parte Del ejército Cae un EMP Por aquí Pero todavía Tiene DTs Cae un Scan Para poder eliminar Los DTs Pero claro Todavía quedan Muchos persecutores Con más 3 de ataque Gente Y más 2 de armadura Y con blink Además Y también Otra transposición gigantesca De celos Con carga de parte Del jugador Protoss La cual lo deja bien Desbalanceado Gente En estos momentos La cantidad de ejército Que tiene cada uno Intenta quitear Con todo por aquí El jugador Protoss O sea El jugador Terra Mejor dicho En contra del Protoss Llega por fin Detección Porque no había Para ver a la Winomay Gente Simplemente No había Y la pelea En mitad del mapa Continúa Pero claro Tiene una base Por aquí El jugador Bion Tiene que defenderla Con uñas y dientes Y parting Le cuesta horrores Romper esa base Gente Le cuesta muchísimo Por acá se viene Un drop bastante considerable De triple media Por parte del jugador Bion Y vamos a ver Si es que parting Está listo para esto Vamos a caeros Se manda hacia adelante Parting El drop por parte de Bion Ojito Ah que esto podría ser El as bajo la manga 158 en contra De 159 De sublime Y hemos visto peleas Todo, todo, todito El rato Y se manda Los soldos con carga En contra de la planetaria Le hacen bastante daño De hecho Y los disruptores Gente ¿Qué pasa con los disruptores? ¿Qué pasa con los disruptores? Que cae un steam Vamos a caeros A más click En contra de los disruptores Y uno que detone Y le borran todo Al Terran gente Todito, todo Una transposición de temas Que es suficiente para limpiar El drop de triple medivac Y ahora mismo gente Ojito que todavía Siguen saliendo disruptores Por lo tanto Esas nuevas purificadoras Duelen Duelen Y duelen muchísimo Minuto 21 ya de partida Gente Y parting Parting tiene muchísimo Bueno La verdad es que Bion Tiene súper poco ejército Estamos hablando Casi la misma cantidad De números Pero miren Tiene harto marauder Quizás que le está Consumiendo mucho Y se viene por aquí En contra de parting Y vamos a ver Qué es lo que pasa gente Porque recordemos Que una nueva purificadora ¿Cuál podría conectar? De momento no conecta Con nadie gente Esa nueva purificadora Pero se viene otra Por el costado Caen los CMP Y de nuevo Hay otro coloso Porque ya no hay Más vikingos Por parte de su rival Se viene un DT Por la parte de atrás Damas y caeros Le están haciendo Un intento de sandwich Por aquí Y el DT Ojito Que pega bastante De dos hits Se mata de hecho Casi a un A un marauder Le revientan por aquí El ejército Al jugador Bion Otra transposición Por la parte de atrás Le pillan Por fin el primer Transposición Que lleva toda la partida Ahí No se lo alcanzan A eliminar Blink hacia adelante Y esta base de Bion Gente probablemente La única base buena Que tiene gente Si porque esta base Está a la mitad Es la única base buena Que tiene Bion En estos momentos Y va a caer Esto es enorme gente Perder esta base Es enorme Nueva purificadora Que no alcanza a conectar De la mejor manera realmente ¿Hay más nueva purificadora? No de hecho no hay Hay cooldown gente A favor del jugador Protoss El cual está con 32 De hecho 30 más o menos 25 por ahí De diferencia de Supply Se viene una transposición gigante De solo con carga El primer transposición Que todavía está acá Y le hacen una encerrona Muy fea al jugador Bion Y es victoria para Parting Quieren 23 minutos de partida Gente agónicos Logra asegurar su victoria Wow Que partida más buena gente Muchas gracias a todos por ver Espero que les haya gustado Recuerden darle like Gente a este video Nos vemos gente Hasta la próxima Bye 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 bye